La Corte Suprema ordena abrir investigación contra Armando Benedetti por presunta compra de votos. La investigación se marca en que al parecer Benedetti habría interferido en las elecciones al Senado en 2018 en Maicado, La Guajira. Un documento firmado por el magistrado de la Corte Suprema, Marco Antonio Rueda, ordena la apertura de una nueva investigación contra el exembajador Armando Benedetti por la presunta compra de votos en Maicado, La Guajira. En las elecciones al Senado de 2018, la situación se marca dentro de una investigación contra el exsenador Eduardo Pulgar Daza, que corre en la sala de instrucción del acto tribunal en el despacho del mismo magistrado. Precisamente siguiendo esa indagación, el togado encontró varias evidencias que demostrarían que Benedetti habría incurrido en esa conducta delictiva. Así las cosas, el paso a seguir será compulsar copias para abrir el nuevo caso, valorar las pruebas y determinar si el proceso avanza o no. En todo caso, el documento firmado por el magistrado Rueda indica que se constataron interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el exsenador Armando Benedetti habría incurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana al acudir a la compra de votos en el municipio de Macaco, la Guajira, de cara a las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2018. Para ese tiempo, Benedetti se desempeñaba como senador avalado por el partido de la U, razón por la que se dispondrá la expedición de copia de algunas de las piezas de la presente actuación a esta misma sala. Dice el documento y agrega que esta situación no tiene relación con la investigación que se adelanta contra Pulgar Daza. Eso quiere decir que tendría que existir una revisión en otro expediente, y este se le suma a los otros líos judiciales que ya enfrenta Benedetti por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, injuria y calumnia, tráfico de influencias, violación de comunicaciones. Eso no es todo. Benedetti ahora está enfrentando otro proceso en fiscalía por las declaraciones en los audios filtrados, en los que se refiere a una supuesta financiación irregular de 15 mil millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro.